Padre Javier ¿Qué te trae por aquí, hijo? Nada, quería... contacté algo. ¿Ya le has perdido el miedo a los aviones? No. ¿Y a las enfermedades? Tampoco. Por lo menos ya no planeas lanzarte desde un piso 25, ¿no? Todo va a salir bien. ¿Sigues haciendo las orgías grupales estas? A ver, sí. A mí me gustaría, ¿sabes? Pero... Bueno. ¿Qué te puedo ayudar? Pues... Nada, yo escribí una tiradera desde octubre del año pasado y nunca me respondieron y pues no pasó nada. Perdóname, ¿qué es una tiradera? ¿Tiradera? ¿Tiradera? Sí. Sí, sí, tiradera. ¿Tiradera? Que sí, coño. Lo he entendido. ¿Una tiradera? Es como una de las dinámicas establecidas dentro del género. El género femenino, masculino... El género urbano, estoy hablando de música. Eso no es música, ¿eh? Pero bueno, continúa. Nada, para mí las tiraderas son como una forma de desagodo en donde uno utiliza las herramientas que uno tiene como escritor para sorprender a su contrincante. ¿Cómo contrincante? O sea, si supuestamente estás haciendo música, ¿no? ¿Por qué te enfrentas con otra persona que es un supuesto músico? No entiendo. Porque ellos empezaron. ¿Brillante? Mira... Hace un rato, viniendo de camino a la iglesia, me salió un perro ladrando. ¿Qué te crees que hice? ¿Que me eché a ladrar también? No. Esto de la tiradera, esto es una tontería, ¿eh? No me extraña que te quedarás calvo. Es que ya no te diviertes. Pero a mí me divierten porque son como un desafío. El intentar escribir una línea, un verso y un punchline consecutivamente hasta construir una canción manteniendo una narrativa y manteniendo una rima consonante es un desafío. Y los desafíos me divierten. Perdona, ¿eh? Pero a mí es que yo no sé lo que es un punchline y... Que tampoco hace falta que me lo expliques porque no hace falta. Parece una tontería. Eh, vamos a ver. René, ¿tú cuántos años tienes ya, hijo? ¿50 y...? 45. Da igual. Las bolas se te pegan a los mulos ya con el calor, como a todos los viejos. Que las bolas estén en los mulos, eso no es un problema. El problema es que tú estás viviendo en un mundo infantil. Y eres un viejo, hijo. Esto de la tiradera, tú haz una rabieta para ver quién tiene la polla más larga. ¿Sí o no? ¿Sí? Tú me vienes ahora a mí a contar lo que es un desafío. ¿Tú sabes lo que es un desafío? Están aquí todo el día, sentado. ¿Eh? En este banquito, aguantando los lamentos de las personas que vienen aquí y los perdonan los pecados. ¿No te crees que hay niños que vienen a pedirme perdón porque han robado un caramelo? Venga, hombre, por mí como si robas 40. ¿Eh? Pues no me hagas perder el tiempo. René, tú y yo tenemos confianza ya. Así que puedes decirme lo que quieras. Dime claramente lo que has venido. No me creo que sea por esa gilipollez. Bueno, una vez que escribí una tiradera y nos la he sacado. Oye, oye. ¿Eh? Virgen del Pilar. Dame sabiduría para entenderlo. Quítate eso. Quítate eso. Mátalos a todos. Conviértelos en polvo. Hazlos pasar por los nueve círculos del infierno. Que tus letras convertidas en fuego dejen a Dante como si fueran gilipollas. Y que se quemen todos en el lago que arde con fuego y azufre, para que se mueran dos veces. Vete en paz. Quítate eso. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.